Mi nombre es Miles Morales y los invito a quedarse en esta entrevista en The Top Comics para conocer más sobre mí. Hola amigos de Top Comics, ¿cómo están? Soy Emilio Treviño, actor de doblaje, voz de personajes como Miles Morales en la nueva película de Spider-Man Un Nuevo Universo, Robin en la película de Lego Batman y actualmente la voz de Ben 10. Perdón, señor Parker. Quiero hacer lo que me pidió. Le juro que quiero. Yo inicié en el doblaje a los 5 años de edad, estaba estudiando teatro y una de mis compañeras, su mamá era Sonia Casillas, la famosa voz de Su llamada será transferida al buzón. Buzón de voz telcel, esa que a todos nos recibe cuando nos frenzonean por teléfono, esa mera. Y me invitó a hacer una prueba de doblaje para la era de Hielo 2 donde salió un personaje como un castor prehistoico que le pegaba a Sid con una vara como si fuera piñata. Y ese fue mi primer personaje en doblaje y de ahí me siguieron llamando. Después llegó Frankenweenie donde hice la voz de Victor Frankenstein, para Norman donde hice la voz de Norman y ya hasta la fecha pues ahora en Spider-Man hice la voz de Miles Morales. Ya llevo 14 años de carrera artística. Pues mira, yo no tengo idea de qué estoy haciendo aquí, yo solo quiero comer una hamburguesa. Hola, pues hola, ¿cómo están? Yo soy Miguel Ángel Ruiz, soy actor de doblaje, tengo 11 años ya en el medio. Entre algunos de mis personajes está Panda de la caricatura Escandalosos, Pro Hias de Mighty Magus Words, Yato de Unicornio de Saint Seiya, Lost Canvas, Sena Kobayakawa de Eyeshield 21, entre pues ya afortunadamente muchos más. Como tal un día me llamaron, que tenía una prueba de voz, así se les llama en el doblaje, es como un casting. Cuando llegué y me dijeron para qué era, de verdad pensé que estaban bromeando conmigo. Dije, ay, de verdad, Peter, Peter Parker, el Peter Parker. Realmente este Peter Parker, todo lo que podía salir mal, salió mal, salió hasta peor. Entonces es algo que él refleja constantemente en su forma de hablar, en su forma de ser. A pesar de que no es el Peter Parker convencional, mantiene los aspectos esenciales del personaje. Su heroísmo, su buen humor. Y precisamente en esta película vemos su camino de estar desde el suelo hasta volver a retomar Spider-Man. Miles Morales es un chavo, a diferencia de Peter Parker, que es como el niño bien, que sale bien en la escuela siempre, etc. Miles tiene este rollo un poco más como de pandilla, es un chavo un poco más de la calle. Bueno, fue un casting un poco pesado, hace como medio año, un poquito menos, grabamos el primer tráiler. Y me dijeron, bueno, vamos a grabar el primer tráiler para la película. Quería que, si me quedaba, quería a través de mi trabajo honrar a todos los fans de Spider-Man que lo hemos seguido en sus películas y series durante años. Así que, pues me preparé, hice el casting y pues me quedé, me quedé y pues ya grabamos la película, que espero que ustedes disfruten. Pasa algo muy chistoso, como pueden escuchar, yo tengo como que cierto ronquito, cierta cosa. No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero es algo que a mí no me gustaba de mi voz, ¿no? Con el tiempo he ido haciendo pases con eso. Resulta que era justo lo que buscaban, que se escuchara así, que esta cosa de la garganta era como que lo que les había gustado, que se escuchara cansado, que se escuchara harto. Y dije, oh, perfecto. Tengo esta cosa, habla más o menos así, la cosa es más bien como la actitud. Creo que es una, vuelvo, una responsabilidad muy muy grande interpretar a un personaje que está tan presente en la cultura pop y pues poder dejar, aunque sea un poquito de mí, ahora sí que mi granito de arena en un personaje tan emblemático. Pues a Miles lo empecé a grabar justo en, como dices, en la serie de Disney XD hace un año, creo que fue la, igual se hizo una prueba, que fue muy chistoso porque en mi carrera hace como tres años, cuando me empezó a cambiar la voz, me empezaron a dar negros, no sé por qué, y justo me hablaron para hacer a Miles y fue súper divertido porque me habían dicho unas indicaciones súper chistosas de cómo, como en español no hay un acento como tal afroamericano, ¿no? Entonces necesitamos que sea como mucho más juvenil, más divertido, más de calle, ¿no? Y hice la prueba, me divertí mucho, justo había hecho antes la prueba para hacer a Tom Holland en Spider-Man Homecoming, no me había quedado y justo llegó Miles así como, no, es que estaba yo del otro lado. Hace un año hice la voz de Robin en la película de Lego Batman, la película, y fue un papel súper divertido, también mi otro personaje favorito en DC es Robin en cuanto a superhéroes y pues yo fanatiqué muchísimo desde la prueba, estaba súper emocionado, estaba nervioso porque también Robin en la película de Lego representaba como todos nosotros si hubiéramos estado en el universo de Batman, como hubiéramos estado de contentos de que Batman fuera tu papá y que te adoptara y ves el Batimóvil, y yo estaba, así como ven a Robin en la película, ay, Lolita ya se fue, así como ven a Robin en la película súper, no sé, contento y emocionado de estar con Batman, así estaba yo, entonces eso a mí me encantó, me divertí mucho, vamos a hacer un especial para este canal. Hola Batipapá, soy Robin, mira estoy en The Top Comics, ay father, no le voy a decir que eres Bruce Wayne, ay, ya lo dije, ay rayos Batipapá, lo siento. Bueno, yo soy Panda en Escandalosos, es un personaje que adoro, siempre me da mucha risa cuando Panda en uno de los capítulos dicen, ay no, por favor, yo no tengo la culpa de haber nacido gordito, también es mi voz muy parecida, un poco más agudo tal vez, cuestión más bien como de la actitud, ¿no? Creo que de verdad si pudiera definir mi carrera con una palabra sería afortunado, realmente he tenido mucha suerte. Pues amigos de Top Comics y de quien sea que me esté viendo, los invito a ver Spider-Man, un nuevo universo, es una película que está de verdad hecha para los fans, hecha para los fans tanto de Spider-Man como de los superhéroes, de verdad si tú eres fan de esas dos cosas, vas a amar la película, te lo puedo apostar, y es una película que de verdad está hecha con mucho amor tanto de parte de la productora como de los actores, así que vayan a verla, disfrútenla ya en cines, así que espero que les guste. Un agradecimiento especial a Cinépolis en donde grabamos este video. Gracias Cinépolis, te amamos mil. Bueno, Peter Parker es Spider-Man, perdón Miles, ¿por qué no van a ver Spider-Man un nuevo universo? Yo se los recomiendo mucho, yo creo que les va a encantar la animación, es de otro mundo. En tu universo, solo existe un Spider-Man, pero hay otro universo, que se ve y se escucha como el tuyo, pero no lo es. Mi nombre es Miles Morales. Hola, tú eres como yo. ¿Cómo? 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 ¿Cómo?